La tentación es un deseo o una atracción hacia algo que se considera inapropiado o perjudicial. La tentación puede ser una emoción o un pensamiento que nos lleva a considerar hacer algo que sabemos que no deberíamos, como ceder a un deseo egoísta o tomar una decisión poco ética. La tentación puede ser fuerza poderosa, difícil de resistir, especialmente si es algo que nos atrae mucho. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tentación no es necesariamente algo negativo, sino que puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fuerza de voluntad y objetivos y recordar por qué es importante no ceder a ella. También puede ser útil buscar apoyo y consejo de amigos o familiares y encontrar maneras saludables de manejar las emociones y los deseos que nos llevan a considerar ceder a la tentación. ¡Gracias!